Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Buscara Latinoamérica. Me encuentro de nuevo en la montaña para mostrarles esta vez otro gallet de supervivencia. Similar a los que les mostré en un video anterior, algo que pasa completamente desapercibido ya que es algo decorativo, algo que pudiéramos utilizar similar a los collares de dientes de tiburón, pero que en realidad es un accesorio de supervivencia para encender fuego. Quédense conmigo para conocerlo. Este accesorio no solo va muy bien con lo que es una caminata en la selva, sino que también puede pasar desapercibido incluso para una salida en la ciudad. El cuero de este collar está tratado y teñido con productos libres de plomo formaldehido y otros químicos peligrosos con lo que generalmente se trata el cuero. Esto con el fin de evitar cualquier alergia o reacción en la piel. Solo consta de tres partes. Es algo verdaderamente sencillo. El cuero tiene una apariencia incluso de un collar primitivo o como les dije antes, un collar de diente de tiburón. Esta apariencia es muy buscada dentro de lo que se desenvuelven en el ambiente del bushcraft, ya que combina muy bien con los atuendos de cuero que suelen utilizar los practicantes de esta disciplina. Este pequeño diente blanco en realidad es un compuesto cerámico similar al de los cuchillos de sushi y es un material bastante duro y resistente que reacciona mejor que muchos metales con el ferrocerio. El cordón de cuero termina en este nudo pescador doble, con los cuales podemos adaptarlo fácilmente al tamaño de nuestro cuello. Es un accesorio que realmente pudiera sacarnos de un apuro y como les digo es ligero, discreto y muy portable. Además este también lo podemos complementar con otro accesorio del mismo fabricante, como lo es este carrete de cordón inflamable, el cual es muy útil para encender fuego con la más mínima chispa. Pueden ver que viene varios metros en este pequeño y compacto carrete. El cordón está compuesto de cañamo impregnado con cera de abejas, lo cual es ideal para tejer por ejemplo en el interior de nuestro cordón paracol o cargar simplemente un trozo en la billetera para complementarlo con el collar. Es totalmente impermeable, luego de mojarse o estando seco solo basta con descentramarlo de la manera más fina posible hasta lograr algo similar a un mechón de cabello y encenderá rápidamente con la más mínima chispa. Verán que son accesorios que pueden sernos bastante útil en una situación de emergencia. Estos y muchos otros accesorios de supervivencia similares lo pueden encontrar en la página www.wazusurvivalhair.com. Es un sitio web que en realidad les recomiendo visitar ya que tiene unos accesorios de supervivencia bastante buenos, incluso collares para perros, brazaletes de supervivencia, cinturones, llaveros y los dos que ya les mostré acá en el video. Esto ha sido todo, como siempre les recuerdo indicar si el video les gusta, así como compartirlo en las diferentes redes sociales. En la descripción te estaré dejando el enlace de la página de Wazoo. No olvides que para ver más de nuestros videos solo tienes que suscribirte a nuestro canal o a nuestra página de Facebook. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!